que nos invitan a la Luz de Municipalidad de San Carlos, nuestro alcalde, Bruno Goyería, el Consejo Municipal, y tenemos también promociones en todos los estandes de gastronomía en este aboguito, así que vamos a meter alto hoy en día. Fuerte el aplauso para Tradiciones de Chile. 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 Allá va, todo lo alcanza, allá va, allá va, allá viene, allá va, verde esperanza, todo lo alcanza a ti, allá va, la gorro banco, que está cerca del puñeve, allá va, lejos del rango, en la covilla rica, allá va, allá va, cosa más rica y más. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Allá va, 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 Para bailar, barrio, y una muestra de las manos, que tengo el cantar, a dormir. Para bailar, recibe, señora muestra, el mundo para la mamá, y bailar, que tengo el cantar, que tengo el cantar, varias noches que no duermo, si ayayay, mi vida por el miedo en los ratones, si ayayayay, mi vida por el miedo en los ratones, si ayayayay, mi vida me han comido las orejas, si ayayayay, mi vida la mitad de los talones, si ayayayay, mi vida varias noches que no duermo, si ayayayay, ocho ratones, niña, y en mi cuarto, si ayayayay, deja la puerta abierta, yo seré el gato, si ayayayay, deja la puerta abierta, yo seré el gato, si ayayayay, mi vida gato en sí, gato romano, si ayayayay, si no caza ratones, te mato a palo, si ayayayay, anda gato romano, te mato a palo, si ayayayay, mi vida y el decir, el decirme que soy fea, mi vida me pone, me pone en una corona, mi vida me pone, me pone en una corona, mi vida vale más, vale más ser fea y firme, mi vida que morí, que bonita y traidora, mi vida el decir, el decirme que soy fea, todo lo que yo es feo, ayayayay, menos tus ojos, lo que tiene de negro, ayayayay, tiene de hermoso, lo que tiene de negro, ayayayay, tiene de hermoso, que no es hermoso y si, ayayayay, hermosa mala. Esta es la pareja ganadora. Un aplauso más grande a estos chiquititos, de chiquititos amando nuestras raíces y nuestras tradiciones, que bueno. No hay otra como mi tierra chilera, no hay otra como mi tierra chilera, lo digo porque soy hija del campo, y sangre de Chile corre en mis venas, de todas las tierras que hay en el mundo. Para bailar la cueca mi vida yo necesito, para que un corazón grande me diga y un pañuelito, para bailar la cueca mi vida yo necesito. Un pañuelito y sí, mi vida soy chilenita, y me siento orgullosa cuando bailo una cuequita, con tan santa bonita mi vida soy chilenita. No hay otra como mi tierra. No hay otra como mi tierra, no hay otra como mi tierra, no hay otra como mi tierra, no hay otra como mi tierra. Sbuyanricto y sí, mi vida soy chilenita. no hay otra como ¿qué? Snfarala esa así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!